Y a Dios con la fuerza de mil letras que te queman Sigo recorriendo el mundo del urbano y mi sistema Y dime tu Hey, bienvenido una vez más a D-Noise Donde mi ruido es tu ruido Hoy tenemos a Chimbala de este lado Acabadito de llegar de los Estados Unidos Chimbala, háblale a tu gente de D-Noise Que es lo que, tu sabes que es lo que es, tranquilo Entiendo mal Cómo te fue en la girita ahí Supo que tuviste en Europa Tu viste en Puerto Rico, Estados Unidos Háblale a la gente de cómo te fue Bueno, mira, me ha ido muy bien, hace Dios De verdad que sí, estaremos en Puerto Rico este 26 Y empezamos el lunes, ya el 15 sobre Europa Gracias a un buen promoción Un buen buen producción Y nada, de adelante subiremos de nuevo a Estados Unidos ¿Y cuál es el tema que estamos viendo Chimbala? Bueno, estamos trabajando en cuanto que estamos Tu sabes, y se la retiramos En cuanto que estamos Oye, mandame un saludito a tu gente de D-Noise Yo, que es lo que La gente de D-Noise que siempre está activo conmigo Contigo, 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 contigo Jabón de guava, contigo, contigo, contigo Y adiós con la fuerza de mil letras que te queman Sigo recorriendo el mundo del urbano y mi sistema Y dime tú Contigo, 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 contigo ¡Gracias!